Una de las parejas más estables del medio del espectáculo, Juan Soler y Maki, sorprendieron con la noticia de su separación y como figuras públicas que son, informaron a los medios y a sus seguidores que el motivo principal fue la distancia, pues vivían en Miami pero el año pasado Juan Soler se mudó a México para trabajar. Una amiga de ambos dijo al medio TV Notas algo distinto a lo que la pareja informó. Dijo que la relación ya no daba para más pero ambos se empeñaban en seguir por sus hijas. El actor no quería tomar terapia de pareja, cosa que Maki le proponía, y cuando aceptó lo llamaron a México para grabar la telenovela nada personal. Que el actor de baja que mujeres le coquetearan la actriz viajaba de Miami a México para verlo y él iba algunos fines de semana pero ella comenzó a volverse insegura y celosa, y los pleitos eran constantes. «Estoy aquí para matar a un mexicano», gritó y atacó brutalmente a un padre y su hijo como relataron para el medio. Juan siempre ha sido ojo alegre y llama mucho la atención, e incluso frente a Maki las mujeres. Llegaban a coquetearle como si ella no estuviera ahí, la conocida de la pareja dijo que el actor no les ponía un alto a esas mujeres y que a Maki no le gustaba que no le dieran su lugar. Dijo que Juan Soler le fue infiel más de una vez. Al Papa Francisco le preocupa, parece que la homosexualidad está de moda. Maki defiende a su esposo y estaría pensando en volver, uff, no solo una, sino varias veces, y ella siempre lo supo, solo que se hacía de la vista gorda, porque como sea, viviendo juntos, él no podía hacer algo más. Pero en cuanto Juan se mudó solo a México, Maki ya no tuvo el control de la situación como antes. Tras 15 años de matrimonio y los dichos de la amiga de la pareja, Maki dijo al programa Suelta la Sopa, «Doy la vida por Juan y jamás escucharás decir algo negativo de él». «Realmente él es un gran hombre, excelente padre, excelente todo». La modelo dijo que en el proceso de separación ha llorado mucho pero que tiene la idea de que es temporal, dijo. Que desea que todo sea positivo por el bien de sus hijas Mía y Azul y, dijo a las chicas que, no se emocionen, con información del dictamen y TV Notas. ¡Gracias!